La dignidad, esa cualidad innata e individual propia de la condición humana de la que emanan los derechos humanos fundamentales, otorga a cada persona el derecho de ser respetada y valorada, así como el libre desarrollo de su personalidad como expresión del talento. El progreso, la tecnología, la ciencia, el conocimiento, la cultura, el empleo, todo cuanto existe en nuestra sociedad, debe tener como guía principal el beneficio de la humanidad y el respeto a la dignidad humana. Porque no hay nada más importante que las personas, que todas las personas, que cualquier persona. Han pasado 20 años, miles de retos y cientos de miles de personas. Su dignidad sigue siendo la base de todo cuanto hacemos. Siempre hay una historia que merece ser escuchada y en cada historia una situación de desigualdad, de vulnerabilidad o exclusión social. El empleo es la salida, porque cuando se rompe el silencio comienza una nueva oportunidad para derribar la barrera, superar la dificultad o acabar con el prejuicio que le impide alcanzar su objetivo y seguir adelante. Creemos en el talento. Luchamos contra las etiquetas.